se hará un análisis de las normas jurídicas constitucionales rígidas que están establecidas en nuestra Constitución o Carta Magna. Muy bien, existen dentro del ordenamiento jurídico constitucional algunos artículos que no pueden ser reformados dentro de la misma. Estos artículos jóvenes son el 140, 141, 165, literal G, 186, 187 y lo estipulado en el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A estas normas jurídicas constitucionales, en doctrina, reciben el nombre de normas pétreas. La palabra pétrea en latín es sinónimo de piedra. Quiere decir que estas normas son rígidas, son normas estrictamente duras que no pueden ser reformadas dentro de nuestro marco constitucional. Esos artículos, repito, el 140, 141, 165, literal G, 186, 187 y 281 de nuestra Constitución Política son normas jurídicas constitucionales que en doctrina reciben en nombre de normas pétreas. ¿Por qué estos artículos no pueden ser reformados dentro de la Constitución Política y que contienen, reitero, normas de carácter rígidos? ¿Por qué no se puede modificar el sistema republicano de gobierno en el cual está constituido el Estado de Guatemala? Guatemala, constituirse una república, establece sus principios democráticos en la distribución de los poderes entre ese organismo del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Y existe una sucesión alternativa del poder democrático y que en cierto periodo de tiempo se convocan a elecciones generales para ir cambiando sus autoridades dentro del marco republicano de lo que constituye en sí una república. Otra de las características que contiene nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es que no se puede cambiar la forma de gobierno con el principio, lógicamente, de no reelección. En Guatemala está prohibida la reelección al puesto de la presidencia de la república. Quiere decir que en Guatemala una vez se es presidente y nunca más en la vida. Esto está establecido desde la Constitución Política producto de la Revolución de Octubre de 1944. Hablo de la Constitución Política de 1945 en donde se estableció que en Guatemala quedaba prohibida todo tipo de reelección al cargo de la presidencia y vicepresidencia de la república por el simple motivo de que la historia político, política y social de Guatemala desde que Guatemala se constituyó en Estado ha sido plasmada por gobiernos militares y por dictaduras dentro del poder. Así, en el transcurso de la historia de Guatemala hemos tenido dictaduras de 30, 20, 14 y 10 años. O sea, que estos fenómenos de la reelección trajeron en la historia de Guatemala la constitución de gente que se aflació en el poder y se constituyeron en dictaduras prácticamente que dañaron el sistema y la vida democrática del país. También está regulada la alternabilidad en el poder en el ejercicio del cargo público. Quiere decir que no se puede alternar el poder a parientes dentro de los grados de ley durante el que está ejerciendo el gobierno esté como presidente de la república. Quiere decir que si una persona está ejerciendo la presidencia de la república los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden ser candidatos a elección durante este esté ejerciendo el gobierno. En síntesis, los tres principios que están regulados dentro de la constitución es son los siguientes. No cambiar ni vulnerar la forma republicana del gobierno. El principio de no reelección en el ejercicio de la presidencia de la república o lo relativo a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república. Es decir, que las mismas no son susceptibles de fe modificadas en principio por el Congreso de la República y aún más por una Asamblea Nacional Constituyente o la costumbre jurídica constitucional establecida, repito, con la revolución de mil novecientos cuarenta y cuatro del veinte de octubre hasta la presente fecha se han respetado estos principios de no cambiar estas normas constitucionales que son normas estrictamente rígidas que en doctrina, repito, constitucional se reciben en nombre de normas pétreas. Bien. Existiendo ya este análisis de estos artículos que no pueden ser reformados dentro de la constitución. Por constituirse normas rígidas estrictamente analicemos en resumen cuáles son las características propias de una constitución política. La primera característica propia de una constitución política es que es la ley fundamental en todo sistema jurídico de un Estado. Es decir, que es la norma de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento del Estado del que se trate. Y sobre él se desarrollan todos los demás sistemas del ordenamiento jurídico de cualquier nación o de cualquier país. La segunda característica de las constituciones es que únicamente las constituciones en algunas pueden ser reformadas o modificadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Y otras partes de la constitución pueden ser reformadas por el Congreso de la República pero con el voto de las dos terceras partes de total de órganos que convocan a esa reforma o modificación de la constitución. En Guatemala jóvenes no se puede dar la abrogación de la constitución porque algunos de sus artículos son estrictamente rígidos son estrictamente inalterables dentro de un de un proceso u ordenamiento constitucional. Esto podríamos decir las características más esenciales de una de la constitución política de la República de Guatemala. Pasemos a continuación a analizar otras normas de carácter constitucional. Hablemos de las leyes constitucionales. Reciben el nombre de leyes constitucionales porque son creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Sus principios están regulados en la constitución política y esas también surgen o tienen su origen de un golpe de Estado o de una revolución. En ese sentido al existir un golpe de Estado o una revolución la actividad legislativa ordinaria queda totalmente en suspenso y queda concentrada en el organismo ejecutivo. Quienes legislan a través de decreto o leyes es decir que no existe el órgano ordinario de la legislación. No existe un Congreso de la República. Dentro de las leyes constitucionales en nuestro medio tenemos la siguiente. Uno la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad. Dos la ley de orden público. Tres la ley de libre emisión del pensamiento y cuatro la ley electoral y de partidos políticos. Existiendo ya la referencia de análisis de las normas constitucionales pasemos a continuación a analizar las normas ordinarias dentro de la jerarquía normativa dentro de la pirámide elquense las que están en segundo grado a continuación de las normas constitucionales. las normas jurídicas ordinarias jóvenes son las que su órgano principal en su creación están encomendadas al órgano ordinario de la legislación. Este órgano ordinario de la legislación se denomina Congreso de la República. En nuestro medio las normas ordinarias son las que son elaboradas a través de lo que analizamos como proceso legislativo en Guatemala. desde una iniciativa de ley desde la presentación admisión discusión aprobación sanción promulgación y publicación en el diario oficial hasta que entran en vigencia como leyes de observancia obligatoria en nuestro país todo ese proceso legislativo que da como producto la creación de una ley son elaboradas por el Congreso de la República y eso dentro de la jerarquía normativa se le conoce con el nombre de normas jurídicas ordinarias estas normas jurídicas ordinarias en relación a los diferentes estados los congresos pueden ser de carácter unicameral o de carácter bicameral cuando el Congreso es de carácter unicameral se está estableciendo una sola cámara de ahí viene su expresión unicameral como el Congreso de la República de Guatemala y hay otros países que su sistema legislativo es bicameral bicameral quiere decir dos cámaras es decir que aquellos estados en los cuales su sistema legislativo y bicameral existe un Congreso y un Senado en nuestro medio repito nuestro sistema es unicameral con el que únicamente tenemos un Congreso de la República plenamente constituido como organismo legislativo ejemplos de normas jurídicas ordinarias tenemos el Código Penal el Código Civil el Código de Trabajo el Código de Comercio el Código Procesal Penal el Código Procesal Civil Mercantil las Leyes Tributarias la Ley de Tribunales de Familia entre otros y también podríamos incluir aquí los tratados internacionales todas estas son normas jurídicas de rango ordinarias en el tercer escalón de la jerarquía normativa o sea en su tercera instancia vamos a encontrar las normas reglamentarias las normas jurídicas reglamentarias su objetivo fundamental es fijar los mecanismos adecuados para la aplicación de las normas jurídicas ordinarias en que se aplican en los tres organismos del estado que quiere decir esto que las normas jurídicas reglamentarias van a desarrollar preceptos y ampliar las normas jurídicas ordinarias en su procedimiento en su aplicación es decir van a establecer los mecanismos adecuados para que las normas jurídicas ordinarias se puedan aplicar a casos concretos y estas se utilizan en los tres organismos del estado donde van a funcionar existen dos tipos de normas jurídicas reglamentarias estas pueden ser generales y particulares las normas jurídicas reglamentarias son aquellas que son elaboradas por los organismos del estado en donde se aplican y donde van a funcionar estas normas jurídicas reglamentarias generales van a desarrollar en común a las normas jurídicas ordinarias que son creadas por el Congreso de la República dentro de las normas jurídicas reglamentarias tenemos el reglamento del impuesto sobre el valor agregado IVA el reglamento del impuesto sobre la renta el reglamento de la ley orgánica del Instituto Guatemala de Seguridad Social el reglamento de la ley orgánica del ministerio público el reglamento de la ley orgánica del Instituto Nacional de la Defensa Pública Penal entre otros quiere ver que todos los reglamentos que están aparejados prácticamente dentro de las normas ordinarias van a ser normas jurídicas reglamentarias generales y estas van a funcionar en las instituciones del estado donde funcionan para desarrollar esas normas jurídicas de carácter ordinario ahora bien las normas jurídicas reglamentarias particulares van a regular relaciones obrero patronales o relaciones entre trabajadores y patronos dentro del campo de la iniciativa privada de las empresas industrias o comercios ejemplo de normas jurídicas reglamentarias particulares tenemos el reglamento interior de trabajo de la empresa XX o el reglamento interior de trabajo de la fábrica XX o en su caso también podría ser el reglamento interior de trabajo de la industria XX o sea que esta sería el análisis de las normas jurídicas reglamentarias y por último en la cuarta escala o en la parte de abajo de la jerarquía normativa vamos a encontrar las normas jurídicas individualizadas las normas jurídicas individualizadas son de aplicación particular son de aplicación personal va dirigida a una persona a un grupo de personas propiamente determinados y especificados y estos en términos procesales por lo general se reciben en nombre de las partes dentro de las normas jurídicas individualizadas tenemos los contratos civiles los contratos de trabajo los convenios de trabajo los pactos colectivos de condiciones de trabajo sentencias de los tribunales ordenanzas circulares entre otros estas normas jurídicas individualizadas ocupan dentro de la jerarquía normativa el último lugar ya que estas van a ser producto de aplicación de las demás normas jurídicas que la anteceden es decir normas constitucionales normas ordinarias reglamentarias van a las que las van a aplicar en su última instancia van a ser las normas jurídicas individualizadas por su calidad en que se encuentran en la jerarquía normativa y además por lo limitado de su aplicación con esto hemos terminado ya de explicar toda la estructura de la jerarquía normativa o sea el contenido gradual conforme su grado de importancia de aplicación conforme su creación y desarrollo a esto se le llama norma norma o jerarquía normativa ya tenemos como hemos visto en su máxima expresión las normas constitucionales normas ordinarias reglamentarias e individualizadas a continuación analizaremos los ámbitos de validez de las normas jurídicas cuando se habla del término ámbito de validez de las normas jurídicas estamos indicando el ámbito o el área donde la norma jurídica se va a aplicar conforme su acción y efectivo cumplimiento conforme a quienes va dirigidas y qué es lo que va a regular y qué es lo que se va a aplicar este ámbito de validez de las normas jurídicas pueden ser cuatro uno ámbito espacial dos ámbito personal tres ámbito material y cuatro ámbito temporal temporal para poder explicar esta circunstancia hablaremos de cada uno de estos ámbitos de validez de las normas jurídicas y entremos a analizar el ámbito de validez de la norma jurídica que es el ámbito espacial este ámbito se interpreta en que toda norma jurídica tiene validez y es obligatoria sólo dentro de un territorio determinado es decir dentro de un área geográfica o espacio geográfico de un territorio a esto nos referíamos al ámbito de validez de carácter espacial ejemplos de ámbito de validez de la norma jurídica espacial podríamos decir dentro de la república de guatemala dentro del estado del departamento de que exaltenango dentro del departamento de guatemala o en la república de méxico estamos viendo que estamos determinando el área geográfica o el sector espacio físico o territorio donde la norma jurídica va a ser de observancia obligatoria y a esto se refiere al ámbito de validez espacial de la norma jurídica el segundo ámbito de validez espacial de la norma jurídica es su ámbito personal el ámbito personal de validez de la norma jurídica se manifiesta cuando esta va a determinar a los sujetos va a determinar a los sujetos que va dirigida es decir a las personas concediendo derechos e imponiendo obligaciones ejemplo patronos trabajadores contratantes empleados contratistas nacionales extranjeros vendedor comprador etcétera o sea a las personas que va dirigida la norma jurídica ese va a ser su ámbito personal y va a conferir derechos y conceder obligaciones el tercer ámbito de validez de la norma jurídica es el ámbito material ¿a qué se refiere al ámbito material de validez de la norma jurídica? la norma jurídica se manifiesta en su aplicación a determinados hechos o actos es decir va a regular la materia del derecho a la cual se va a aplicar a esos hechos o actos esta materia puede ser civil penal laboral notarial administrativo o constitucional entre otros o sea y cuando se oiga escuchar o se analice el ámbito de validez material de la norma jurídica vamos a ver su aplicación de la norma jurídica a hechos o actos a la rama del derecho o a la materia que va a regular repito puede ser materia civil penal laboral administrativo notarial constitucional entre otros y para concluir estos ámbitos de validez de las normas jurídicas tendremos el ámbito temporal de validez de la norma jurídica el ámbito temporal de validez de la norma jurídica se refiere a la vigencia o al lapso de tiempo en la cual la norma jurídica es de observancia obligatoria y esta norma jurídica su observancia obligatoria puede ser de vigencia determinada o de vigencia indeterminada con esto concluimos la parte número 2 del tema de jerarquía normativa y a continuación pasaremos a la fase de preguntas y dudas sobre el tema desarrollado en esta jornada de la norma preguntas o dudas pobres Luzvin la palabra verbigracia es un sinónimo técnico en el idioma español que usted lo puede utilizar y eso se refiere a la expresión entre estas o entre otros cuando usted quiere hacer relación de una o varias circunstancias puede utilizar la palabra verbigracia y eso es un sinónimo de expresión entre estas o entre otros Cristian Andrés Caseros ¿Qué diferencia hay entre Senado y Congreso? En los sistemas el sistema legislativo es bicameral va a ser un Senado va a emitir leyes de carácter regional dentro de una comunidad y la ley de feredades van a ser elaboradas por el Congreso de la República en aquellos países de gran extensión territorial cada provincia o en su caso nuestro sería si fuera así cada departamento tendría un Senado este Senado este Senado se encarga únicamente de regular leyes dentro del ámbito de jurisdicción de la provincia o el Estado en el cual se encuentre y el Congreso va a legislar leyes de carácter federal ejemplo los Estados Unidos de América tienen un Senado y un Congreso los Estados Unidos mexicanos es decir la República de México tiene un Senado y un Congreso el Senado es para cada uno de los estados en los cuales opera la Federación y el Congreso es para las leyes federales que van a regir en todo el Estado como nación eso es la diferencia entre Senado y Congreso puede volver a explicar los artículos no reformales de la Constitución 140 141 165 el artículo esos artículos el primero está regulado en la Constitución que Guatemala está constituida como República es decir que Guatemala adopta el sistema republicano de gobierno y no puede ser alterado porque la República tiene como característica fundamental en dividir el poder del Estado en tres organismos Ejecutivo Legislativo y Judicial los otros artículos es en relación a la no reelección para cargo de presidente y vicepresidente de la República en Guatemala está prohibida la reelección y por tradición constitucional una sola vez se puede ser presidente de la República de Guatemala y nunca más esto repito viene a partir de la revolución del 20 de octubre de 1944 con la elaboración de la Constitución del año 1945 en lo cual se juró fidelidad a la democracia del Estado de Derecho en Guatemala en el sentido que nunca más se permitirían la Constitución de dictaduras en la República de Guatemala que tanto daño le hicieron al régimen democrático del Estado de Guatemala desde que ese se constituyó en República nuestra historia está plasmada de golpes de Estado está plasmada de personas que se perpetuaron en el poder tuvimos dictaduras de 30 20 14 y 10 años que le ocasionaron grave daño a la sociedad y al Estado de Guatemala por eso en Guatemala nunca más se puede ser reelecto una sola vez por los antecedentes históricos en relación al otro a los otros artículos tampoco se le puede existe el principio de alternabilidad en el cargo de la presidencia y vicepresidencia de la República ¿qué quiere decir esto? como les repito en Guatemala los parientes en hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden ser electos a cargo de elección popular es decir al cargo de presidencia de la República o vicepresidencia cuando el titular del derecho esté en el cargo en el ejercicio de la presidencia es decir que durante una persona esté ejerciendo la presidencia los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden optar a cargos públicos durante ese periodo en que está ejerciéndose el mandato del poder o del gobierno ahora bien en relación al artículo 165 literal que le voy a leer el fallo de la corte de constitucionalidad para todos este es un análisis constitucional de la corte de constitucionalidad en su momento oportuno dice artículo 186 prohibiciones para optar a los cargos de presidencia o vicepresidencia de la república no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la república el caudillo ni los jefes de un golpe de estado revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional y quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno la disposición regula situaciones pro futuro pero que tienen su antecedente en hechos ocurridos con anterioridad como también sucede con otras condiciones previstas en la misma constitución entre ellas la más característica es la expresa prohibición que contiene para quienes hubiesen desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente o de la república por elección popular no podrán volver a desempeñarlo en ningún caso como lo prescribe determinantemente el primer farrojo del artículo 187 de la constitución política debe entenderse que la prohibición de reelección del presidente de la república prevista en el segundo farrojo comprenda bien a quien hubiese sido electo en época anterior a la entrada en vigencia de la constitución el análisis comparado a los antecedentes históricos de la prohibición se influyera en otros textos corroboran que el poder constituyente que elaboró la actual constitución varió intencional y claramente la delimitación temporal de la norma al utilizar el tiempo verbal pretérito perfecto para que la indicada prohibición se refiere a la alteración del orden constitucional solo del presente sino también del pasado forma más efectiva para preservar el estado de derecho que nuestra historia ha carecido de normalidad y si que implique la aplicación retroactiva de la constitución sino el reconocimiento de su carácter normativo en la cuestión examinada es absoluto que la prohibición contenida en el inciso a del artículo 186 de la constitución es de inelegibilidad y no simplemente de incompatibilidad por lo que la opción a los cargos de presidente o vicepresidente de la república se materializa al aceptar la proclamación y se formaliza al solicitar la inscripción como candidato no solamente se alcanza la mayoría necesaria para optar a ser declarado electo ya que la dicción optar significa según la acepción adecuada del diccionario de la lengua española entrar en la dignidad empleo u otra cosa a que tiene derecho siendo aquí la dominante la expresión tiene derecho de que carece cuando se obra contra la ley o contra el eje sobre todo cuando existe prohibición de orden supremo imposible de salvar sin la alteración del orden constitucional porque su texto prohí expresamente la reforma de la disposición que la contiene en su artículo doscientos ochenta y uno en resumen implicando el derecho subjetivo una conjunción de dos elementos inseparables una facultad o postestad de exigir y una obligación correlativa de cumplir dicha exigencia no puede darse tales como una prohibición constitucional impiden la titularidad del derecho opinión consultiva emitida a solicitud del Congreso de la República en la Z número catorce expediente número doscientos doce guión ochenta y nueve página número seis resolución de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve con eso le explico al compañero lo que está regulado en los artículos que tienen prácticamente prohibición de ser reformados como normas pétreas Astri Vélez cuando se habla del ámbito temporal de validez de la norma jurídica nos estamos referiendo al tiempo de vida al tiempo de vigencia de la norma jurídica cuando se es de observancia obligatoria ese ámbito temporal de la de tiempo de vida de la norma jurídica cuando esta es obligatoria puede ser de vigencia determinada cuando se fija un tiempo de vida de la norma jurídica y de vigencia determinada cuando no se explica tiempo de vida y únicamente puede terminar cuando otra ley o otra disposición lo abrogue o lo dé sin efecto a eso se refiere al ámbito temporal de validez de la norma jurídica en la pirámide de Kelsen Noemí Coronado van en la cuarta posición ocupan el último lugar de la jerarquía normativa porque es la norma de inferior aplicación dentro del ordenamiento jurídico de un estado porque estas van dirigidas a una persona o grupo de personas determinadas que en términos procesales pueden denominar se las partes su ámbito de aplicación es muy reducido no es para la colectividad sino para un grupo o una persona en particular la ley de materia de antejuicio dentro de la jerarquía normativa es una norma de rango ordinaria López la ve bueno aquí hay un compañero que dice que en su constitución no tiene artículo doscientos ochenta y uno en la constitución política está el artículo doscientos ochenta y uno dice artículos no reformables en ningún caso podrán reformarse los artículos ciento cuarenta ciento cuarenta y uno ciento sesenta y cinco inciso g ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete ni en forma alguna toda cuestión a que se refiere a la forma republicana de gobierno al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la república y restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatuen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república así como tampoco dejarse en suspenso de cualquier otra manera variar o modificar su contenido eso es lo que indica el artículo doscientos ochenta y uno de la constitución política de Guatemala si existe un artículo doscientos ochenta y uno compañera está en la constitución política y si lo tiene está regulado porque si estoy mencionando mi constitución puede ser que la constitución esté incompleta pero la que yo tengo si tiene artículo doscientos ochenta y uno ya sabe ya le solventé su duda compañera ¿cómo podemos saber cuál es el grado de consanguinidad? eso ustedes lo van a ver en derecho civil uno el grado de consanguinidad le puedo indicar que el cuarto grado de consanguinidad lo conforman los primos hermanos los hijos de los tíos de uno son sus primos hermanos y ellos conforman el cuarto grado de consanguinidad el primer grado de consanguinidad son los abuelos el segundo grado de consanguinidad son los padres el tercer grado de consanguinidad son los hermanos y el cuarto grado de consanguinidad son los hijos de los hermanos o sea los primos hermanos alguien que desempeñó el cargo de presidente de la república puede formar después parte del congreso si no tiene prohibición para conformar para posteriormente convertirse en diputado de la república del congreso así es alguna otra pregunta jóvenes o dudas que tengan ámbito de validez de la norma jurídica es el área de aplicación en la cual la norma jurídica va a ejecutarse va a aplicarse va a ser su referencia en su cambio en su campo de estudio los ámbitos de validez de la norma jurídica se refieren al área en la cual la norma jurídica se puede aplicar para regular la conducta individual y colectiva del ser humano en sociedad y los ámbitos de validez y de que la norma puede ser aplicable en su efectividad o en su campo de acción es ámbito espacial ámbito personal ámbito material y ámbito temporal espacial territorio en el cual se va a aplicar o área geográfica personal a las personas a las cuales va dirigida la norma jurídica en su aplicación otorgando derecho y concediendo obligaciones material a los hechos y actos concretos en el cual se va a aplicar la materia del derecho en que se trate puede ser civil penal laboral administrativo constitucional temporal al acto de tiempo o la vigencia del tiempo en el cual la norma jurídica puede ser en su aplicación de observancia obligatoria y esa puede ser de vigencia determinada o vigencia indeterminada la ley fundamental es la constitución política de la república de un país o de un estado la ley fundamental es la norma de mayor la norma de mayor de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico que se trate es la norma es la norma de mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico de un estado la ley fundamental es la constitución política que puede ser bien se denomina carta magna carta fundamental o carta política recibe sinónimos en la ley que regula los derechos y regula los controles entre gobernantes y gobernados establece las garantías constitucionales y el régimen del ordenamiento jurídico en estado y medios de control de los gobernantes contra los abusos del poder para garantizar el respeto de los derechos de sus ciudadanos a eso se llama ley fundamental las normas ordinarias son las elaboradas y creadas por el proceso legislativo o sea por el congreso de la república así es gabriela miranda correcto el avias corpus es el recurso de exhibición personal es una garantía constitucional que está creada en la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad el recurso de avias corpus es en latín que significa exhibir o exponer el cuerpo pues se llama exhibición personal o recurso de avias corpus es una garantía constitucional se lo voy a explicar en forma general porque el avias corpus es una institución jurídica y usted lo va a ver en un semestre en derecho constitucional dos del otro año o sea cuando sea el segundo año de su carrera solo le va a dar las pinceladas fundamentales de qué consiste el recurso de exhibición personal el recurso de exhibición personal o avias corpus es una garantía constitucional que tiene como objetivo primordial garantizar la vida y la libertad integral de una persona este recurso tiene como fundamento básico otorgar la protección jurídica inmediata de una persona en su integridad física y en su libertad cuando esté esté siendo detenida ilegalmente sin orden judicial correspondiente cuando la persona esté siendo torturada o sus ciembros vejámenes por fuerzas de seguridad o personas que son extrajudicialmente prohibidas por la ley cuando una persona prácticamente se esté violentando en sus derechos constitucionales de libertad y de acceso inmediato a la justicia y para aquellas personas que han sido secuestradas para dar inmediato con su paradero y garantizar su inmediata libertad y su integridad física para eso con eso sirve el avias corpus o recurso de exhibición personal el avias corpus o recurso de exhibición es un poco más importante sino del as comfortably Gracias.